La especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario es un programa de formación pionero en Colombia, con más de 26 años de trayectoria. Hemos logrado consolidar un plan de estudios que tiene una perspectiva teórica, pero también práctica, aterrizada a los principales conflictos y problemáticas ambientales en el país, con una mirada local, municipal, regional, nacional e internacional. Hemos logrado consolidar una planta de profesores expertos y expertas que tienen una reconocida trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado. Nuestro programa recibe profesionales de todas las disciplinas. Tenemos un perfil de ingreso multidisciplinar que se constituye en una de las principales riquezas, en donde estudiantes que son profesionales de la ingeniería ambiental, de la biología, de la ecología, del derecho, antropología, entre otras ciencias, discuten alrededor de cada uno de los principales temas de los debates jurídico-ambientales en Colombia que son abordados desde nuestro plan de estudios. Tenemos un horario muy flexible de fin de semana que se adapta perfectamente con las jornadas laborales y con los proyectos profesionales de nuestros estudiantes. Les invitamos a unirse al mejor programa de formación de derecho ambiental del país.